Así es, Jonathan y televidentes, muy buenas noches, pues mire, sobre la una de la tarde se activó esta manifestación que por supuesto generó afectación vial en las calzadas y también en la glorieta de este sector del sur de la ciudad. Lo que ustedes observan en imágenes son cerca de 50 jóvenes que con carteles en mano de algunos varios que también llegaron en bicicleta transitando, se tomaron esta calle para protestar y alzar arengas pidiendo respuestas al gobierno nacional y a los encargados del programa Jóvenes en Paz, como el Departamento de Prosperidad Social, por ejemplo. Los jóvenes dicen que les han incumplido a los integrantes de este programa en la localidad de Bosa desde hace varios meses. Esto nos dijeron. Bloqueos de aproximadamente más de tres horas se dieron desde el mediodía de este miércoles en la avenida Bosa con carrera 80. Desde esta mañana se fijó un plantón en la plaza fundacional de Bosa con el fin de emitir un espacio centrado a la atención de nosotros. Por actos de manifestación y protesta, en ese orden de ideas nos movilizamos hasta la avenida Bosa y allá hicimos bloqueos. Un grupo de habitantes de la localidad de Bosa tomó vías de hecho, exigiendo el desembolso y cumplimiento del programa Jóvenes en Paz. Jóvenes en Paz es un programa del gobierno nacional que busca que población vulnerable o en condición de pobreza extrema, en riesgo de ingresar a dinámicas de violencia puedan proyectarse, pensarse más allá en ser algo útiles para la sociedad. Explican que no han recibido unas transferencias condicionadas a pesar de que han cumplido con los requisitos de asistencia al programa y a las clases que se exigen para desembolsar el dinero por parte del gobierno nacional. Tenemos registro de aproximadamente ocho meses de ver la nómina a los beneficiarios, son un millón de pesos mensuales y en ellos básicamente se basan unas asistencias al programa, asistencias que durante los ocho meses se pueden ver certificadas en listas. Sobre las cuatro de la tarde dispersaron la manifestación y se recobró la movilidad en el sur de la ciudad. Estuvimos alrededor de unos 40 o 50 jóvenes de los diferentes puntos de la localidad, manifestando nuestro descontento con unas dinámicas externas y también como de la sistematicidad del programa, donde estamos requiriendo más acompañamiento de las instituciones, ministerios que están integrados a este en el sentido de que se han vulnerado derechos de muchos de nuestros compañeros. Durante la tarde adelantaron mesas de diálogo con representantes del Ministerio del Interior, del Departamento de Prosperidad Social y tuvieron acompañamiento de la Alcaldía Local de Bosa a la espera de respuestas. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.